La Concejal de Junín La Concejal de Junín La Concejal de Junín Así que bueno, estaremos todos muy expectantes Y por supuesto que si llegue a ser de esa manera Es un gran orgullo, primero como grupo político Pero fundamentalmente como juninense La verdad es que bueno Esperemos a mañana Sería la primera vez además Que un juninense ocupa Un ministerio nacional Sí, tal cual Como ministro Y si llega a ser de esa manera, más allá de que nosotros pertenecemos al grupo político y que militamos, sería un gran avance para Junín. Así que esperemos que sea de esa manera para todos los juninenses, fundamentalmente. Esto se anunciaría mañana, ¿no es cierto? Se anunciaría mañana el gabinete de Alberto Fernández. Y bueno, tenemos que estar todos muy respetuosos de la palabra de él, fundamentalmente, como así en los diferentes organismos a nivel provincial. También a la expectativa del gabinete a nivel municipal, porque no nos olvidemos que nosotros somos los representantes de la ciudad de Junín y que tratamos constantemente las diferentes comisiones con los funcionarios a cargo del gabinete municipal. Con lo cual son días de grandes definiciones, de grandes definiciones con respecto a los nombres y también, por supuesto, a las diferentes gestiones que van a realizar de ahora en adelante, como metas que se van a proponer cada uno. Claro, claro. Son días muy intensos, ¿no? Hay mucha danza de nombres, nombres que suben, nombres que bajan, como se dice en política. Sin embargo, como usted decía, hay que ser muy cauto. No hay que esperar, ¿no? A ver cómo se terminan cerrando los acuerdos, ¿no? No hay forma de... de diferente forma. Hay que esperar, hay que ser cauteloso, hay que ser responsable, fundamentalmente, porque en estas cuestiones hay expectativas de varios lugares y de varias personas también, porque dentro de... a nivel nacional, provincial y hasta el mismo municipio, hay personas expectantes y con ganas de ser, con capacidades para ser. Y me parece que quizás apresurarnos a decir, a confirmar, sería irrespetuoso para la figura del presidente en este caso, ¿no? Claro, claro. Que es quien es el que tienen que anunciarlo, como el intendente en su caso, en la ciudad de Polín. Claro, claro, claro. ¿Cómo sigue ahora el tema en el Consejo? La asunción de los nuevos concejales sería el 9, ¿no? La asunción... bueno, mañana tenemos una fecha también importante para nosotros, nos entregan una distinción por finalizar el mandato. El lunes asumimos los nuevos concejales, los concejales electos. Hay una gran expectativa, fundamentalmente, porque, bueno, mañana también tenemos una fecha importante, que es una comisión en la cual se definen las diferentes autoridades de las comisiones y las autoridades del Consejo Deliberante. Es un momento fundamental y trascendente que significa, porque hoy, fundamentalmente, en lo que respecta a la paridad que tenemos este año, que comienza con la paridad de mujeres-hombres, somos 10 y 10, es una gran oportunidad para que una mujer esté como autoridad en el Consejo Deliberante. Me hacían una nota el otro día y me parece que es trascendental. Las mujeres aportamos algo más, que es la sensibilidad, la empatía, el posicionarnos en diferentes temas que tenemos que estar en los diferentes estamentos. Y una gran oportunidad es estar como autoridades en el Consejo. La verdad es que, hoy por hoy, el oficialismo es quien tiene la presidencia. La verdad, podría tranquilamente proponer, como tiene mujeres dentro del bloque, y, bueno, sería un gran desafío que propongan a una mujer como presidenta, ¿no? Que Cristina también, que viene con una gran trayectoria política, a Cristina Cábalo me refiero, que viene del radicalismo, que realmente podría desempeñar esa función. La verdad es que nosotros a eso no nos vamos a oponer, pero sí nos parece que en este momento de diálogo, de consenso, de paridad, comienza una gran tarea. ¿Usted dice que Petrica le podría dar la presidencia del cuerpo a una dirigente radical? Bueno, se muestran tan abiertos al diálogo, al consenso, que principalmente se tiene que hablar dentro de un grupo, ¿no? Después, posteriormente, ese diálogo, ese consenso, abrirlo a los demás. Me parece que sería un buen gesto, fundamentalmente para el radicalismo, que cambiemos a ganado de las manos del radicalismo, no nos olvidemos, el PRO solo no llegaba a hacer lo que ha llegado en su momento y acá en Junín tampoco. La verdad que el radicalismo le ha aportado mucho al PRO en su momento en Junín, porque cambiemos acá, en Junín el gran fuerte, importante y trascendental, lo aportó el radicalismo. Con lo cual, no me parece nada fuera de lo que sería respetuoso hacia un partido político que le ha brindado tanto. Y volviendo al tema de mañana, de la comisión que tenemos, también es importante para todos los concejales, porque se definen las presidencias de las comisiones. Tenemos 10 comisiones, de las cuales hoy el oficialismo tiene 7 y en la oposición tiene 3. Sería un acto democrático, si se quiere decir, que tengamos 5 y 5. Sobre todo por la cantidad de concejales. Tal cual. Entonces me parece que tanto se habla del diálogo, del consenso, que deje de ser una expresión, que deje de ser algo exclamativo y que sí lo llevemos a la realidad. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, primero se hace una reunión, se dan las propuestas, esto se viene, la verdad que tendría que venir charlando con tiempo. Hay veces uno escucha que diferentes concejales, funcionarios, dicen, bueno, la verdad que esperamos un año de diálogo, de consensos. Y gestos de diálogo y de consensos, nosotros no los vemos. Vamos a esperar a mañana, tenemos grandes expectativas. Me parece que es una fecha muy importante donde ellos pueden demostrar y dar el primer paso, el diálogo que bregan, que van a tener, donde se expresen con la democracia que nos corresponde a los representantes de los ciudadanos. O sea, ¿usted cree que dicen una cosa, pero hacen otra con respecto al diálogo? Por supuesto, no me cabe ninguna duda. O sea, porque la verdad es que si hablamos de diálogo, ¿qué significa? Sentarte con cada uno, que haya un ida y vuelta. Mañana es el momento, cúlmine vendría a ser para las definiciones de las presidencias. Con lo cual, tuvimos una mínima reunión de decir, bueno, a ver, es esto, pero esperan una bajada de línea para decir, a ver, bueno, realmente, a ver qué es, cómo lo vamos a definir. Y me parece que nosotros, como yo siempre lo manifiesto en todas las notas y con la gente misma, nosotros, yo no sé quién me votó a mí, quién votó a Cambiemos ni nada. Yo represento a toda la ciudad de Junín. Con lo cual, al no reconocernos las presidencias que nosotros pedimos, o llegar a un consenso, llegar a un buen diálogo, a un debate, pero a una equidad de comisiones. Porque tampoco es que estamos pidiendo comisiones de legislación. Por supuesto que comprendemos que las quiere tener el oficialismo y es más que entendible. Porque, bueno, ahí se barajan los expedientes más importantes que vienen del Ejecutivo. Pero me parece fundamental que es demostrar hacia la ciudadanía, hacia los vecinos de Junín, que esta apertura al diálogo se está dando. Así que, bueno, mañana por eso es una fecha muy importante, junto con la de cuando va a venir el presupuesto, que veremos también con qué nos encontramos. Un presupuesto que calculo que va a demorar, ¿no?, en bajar al recinto. Sí, va a demorar. Todavía no tenemos noticias. Venimos preguntando a ver si hay alguna noticia de cuándo va a subir al Consejo. Es fundamental el tema también del diálogo y la charla de básicamente cómo se van a gastar los recursos. Recordemos que tenemos dos expedientes importantes, que uno es el presupuesto y, por otro lado, tenemos la fiscal impositiva. La fiscal impositiva establece las tasas, el valor de las tasas que van a tener. Y el presupuesto es cómo se van a gastar esas tasas. Ahora, lo importante de todo esto es saber de cómo se van a gastar. Fundamentalmente, vimos que, la verdad, con un gasto indiscriminado en la campaña, y vemos que los números, por lo que podemos observar, hay un gran problema económico. Que, bueno, la verdad es que tampoco podemos saber mucho porque no tenemos clave de Rafán, y no me canso de decirlo, porque es nuestro derecho de poder acceder a las cuentas del municipio a través de una clave de Rafán. O sea, lo pueden ver, pero no en tiempo real, ¿es así? Exacto, vamos a destiempo. Que la verdad es que nuestra función es más que clara que de contralor. Somos los ojos del ciudadano en el poder legislativo. ¿Qué pasa con el Tribunal de Cuentas? Bueno, el Tribunal de Cuentas ordenó, o sea, manifestó que no tienen que dar. O sea, pero hay veces, el Tribunal de Cuentas lo que hace posteriormente, ante diferentes observaciones o cuestiones, es establecer cargos. Bueno, hay veces prefieren pagar un cargo antes que dar una clave. Con lo cual, nosotros lo pedimos constantemente, es un factor fundamental. Bregamos por el diálogo, bregamos por el consenso. Queremos dar al Intendente las herramientas necesarias para que esto funcione, esto se genere un ida y vuelta. El diálogo tiene que ser entre todos, no entre uno o entre dos. Y cómo imagina los próximos cuatro años de gestión municipal, ya sin, obviamente, el alineamiento con provincia y nación. Primeramente, empecemos a diagramar y ver cómo van a ser los recursos, con qué recursos va a encontrar, cómo va a proceder, porque no va a ser de la misma manera. La verdad que Junín, las obras que ha tenido han sido porque vinieron de provincia y de nación. Hay que ver cómo queda económicamente la provincia y la nación para que Junín siga recibiendo lo que vino recibiendo estos cuatro años. Porque cuando asumió, siempre manifestamos que, bueno, tenía los planetas alineados. Municipio, provincia y nación. Hoy, al ser de otro color político, nosotros no conocemos cómo quedarán las arcas provinciales ni nacionales y cómo será el presupuesto, porque la verdad es que no sé cómo estarán las diferentes provincias y tampoco los municipios de la provincia de Buenos Aires. Tendremos que ver cómo queda conformado el presupuesto a nivel provincial. Y obviamente va a tener que haber un ajuste por la delicada situación económica y financiera del país. La verdad, y con la inflación que estamos terminando este año. Entonces, con esta inflación, tenemos que esperar el presupuesto provincial y ahí ver Junín cómo se va a encontrar en todo esto. ¿Y qué va a hacer el intendente local para manejarse con los recursos propios? Como 12 años prácticamente lo hizo el intendente Mario Pio. Te obliga a ser muy creativo, a tener mucha iniciativa propia. Y fundamental, Franco, cuidar los recursos. Vimos en campaña la verdad que como un gasto excesivo en diferentes cuestiones y lo vemos... Ahora el oficialismo dice que es un municipio saneado económicamente. Bueno, que muestren los números y después lo charlamos. Porque la verdad es que es fundamental contar nosotros, poder contar y observar los recursos económicos del municipio. No me canso, nosotros somos los ojos de los vecinos de Junín dentro de la municipalidad, dentro del Consejo Deliberante. Y para eso estamos. Entonces, cuando discutimos algo, lo queremos hacer con los fundamentos que corresponden. Y no, la verdad que a veces los pedidos de informe llegan a destiempo. Porque a veces cuando preguntamos cuánto dinero se gastó, cómo llegó, qué se realizó... Y bueno, la verdad es que algunos se contestan, otros no se contestan. Y cuando se contestan, la verdad que la necesidad ya pasó. ¿Qué pasa, concejal, con el tema, por ejemplo, del servicio alimentario escolar? Se sabe que quien brinda ese servicio es una empresa. No es una empresa de Junín, es una empresa provincial que brinda el mismo servicio en otros municipios. ¿No se puede impulsar que sean emprendimientos, pymes, empresas juninenses quienes presten ese servicio? O sea, que el dinero de la ciudad quede dentro de la ciudad. Bueno, ahí con respecto a ese tema, fundamentalmente, más que nada, hicimos varias reuniones de comisión en este año. Fundamentalmente con respecto a la fruta, verdura y todo. Porque tenemos varias quintas juninenses y varios emprendimientos también, sin dejar de lado el resto, ¿no? Pero venía la fruta y la verdura de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué tiene que venir de Buenos Aires cuando tenemos tan cercano quintas juninenses que pueden proveer de esta mercadería? Bueno, que faltaba una parte contable, que una inscripción, bueno, fueron a hablar a compras, porque esta gente se acercó, los escuchamos, citamos también a la gente de compras. Bueno, tratamos de nosotros ser también como los intermediarios, porque creíamos y creemos que la plata del municipio de Junín tiene que quedar en Junín. Y así crear un circuito económico dentro de esta ciudad. La verdad que sería lo más propicio. Este es lo que solicitamos y, bueno, quedaron en que lo iban a ver. También todo eso puede quedar plasmado en el pliego de licitaciones. O sea, uno puede facilitar un montón de cuestiones en ayudar a que la gente también se inscriba. Porque hay muchas pymes, hay muchos emprendedores que les falta esa pata, que es la contable, que es decir, bueno, a ver, ¿cómo se pueden inscribir? Porque la verdad es que cuando uno comienza a realizar una actividad es con mucho esfuerzo, con muy poco dinero y que la verdad que está en regla. Que es lo fundamental para poder insertarse económicamente en el mercado, es lo que más les cuesta. Bueno, pero tiene que haber también una decisión municipal, ¿no? Ahí tiene que estar el Estado, en colaborar, en regularizar esas situaciones. Entonces, brindar un asesoramiento, acompañar, porque tras que venimos viviendo estos cuatro años lamentables económicamente, me parece que los que más no necesitan es la gente que no tenía trabajo, que le cuesta insertarse laboralmente, y esto sería una gran oportunidad. Esperemos que este nuevo mandato que comienza el Intendente Petreca pueda llevarse a cabo de esa manera. Sería muy propicio para Junín, para los emprendedores, para la gente que hace quintas, así como el resto, ¿no? De los supermercados, de los mercados que puedan llegar a participar. Claro. Ahora, uno habla con la gente en la calle, bueno, obviamente la gente está preocupada por la situación económica. También muchos junienses están demandando acceso a un lote, acceso a una vivienda. Si bien no están a cargo del Ejecutivo en Junín, quizás muchos vecinos esperan un rol más activo de los concejales, en temas sociales, en temas urgentes, ahora que hay un cambio de color político en provincia, en nación, es posible pensar en que de alguna manera sean un vínculo de los vecinos con esas necesidades, ¿no? Sí, fundamental. Se han trabajado temas, hay expedientes iniciados por concejales y también por entidades intermedias como Donito, con Pablo Rodríguez a la cabeza, que ha presentado temas fundamentales, como es el hábitat. El municipio puede hacer, y puede hacer, por ejemplo, un banco de tierras, ver cómo se... Vos hoy los escuchás a ellos, bueno, y solucionaron la ciudad entregando terrenos, regularizando, bueno... A ver, la gestión de Mario se trabajó coordinadamente con provincia y nación, más allá de que eran en su momento diferentes colores políticos, y con lo que le dio una herramienta fundamental al ciudadano, al vecino, que es la persona que no tenía su vivienda, que fue el procrear. Claro, claro. Básico. Lo que hay que empezar a activar es la mano de obra. Claro. Porque es lo que nos va a llevar adelante, y me parece que créditos que vengan de nación serían fundamentales, como en su momento estuvo el procrear, sería fundamental para acá. Pero acá el Estado también puede hacer y puede hacer mucho, recuperando terrenos quizás ociosos, o de herencias vacantes, o de deudores, activar y hacer un banco... Lleva tiempo, sí lleva tiempo, pero hay que tener la iniciativa, incorporarlos al Banco de Tierras Municipal, y luego, luego, realizar el sorteo como corresponde. ¿Y qué rol va a cumplir la oposición en Junín, en estos cuatro años? Mirá, fundamentalmente nosotros, como siempre lo hemos venido haciendo, es, a ver, acompañar lo que corresponde, y lo que no corresponde, es fundamentarlo, que yo siempre digo que es lo fundamental cuando sos oposición, el no porque no, no va, y el sí porque sí, tampoco. Claro. Pero fundamentalmente es el diálogo y el consenso. Pero ese diálogo y el consenso tiene que ser de un ida y vuelta. Nosotros, como venimos realizando, acompañaremos lo que sea propicio para los juninenses, pero lo que no, por eso observamos cómo son las licitaciones, quiénes son los que se presentan, si hay algún tipo de traba, qué gastos hay, esas cuestiones son fundamentales. Y más allá de no estar a cargo del Ejecutivo, ¿se puede pensar en que esta oposición también gestione mejoras, beneficios y avances para Junín? Por supuesto. Nosotros, como interbloque, como bloque, hemos venido realizando a realizar proyectos de ordenanza para beneficios de los juninenses, y así también presentar proyectos para que a nivel provincial y nacional puedan venir diferentes beneficios para Junín. No significa que porque haya una intendencia que no es del color partidario que se ganó a nivel provincial y a nivel nacional, no lo vamos a realizar. Al contrario, lo que queremos es que Junín avance, que vuelva a ser esa ciudad que realmente era atractiva y donde había mano de obra, donde funcionaba un montón de cuestiones que hoy por hoy, por la situación y el contexto socioeconómico a nivel nacional, provincial y municipal también, hemos visto cómo ha decaído. Se han hecho obras, pero claro, el impacto de la situación socioeconómica ha golpeado con mucha fuerza a la ciudad que hoy está muy quieta. Muy quieta, y mira, y hay hambre. Lo que vimos nosotros en la campaña y lo que seguimos viendo es que la gente nos llega a veces con lo que cobra los 10 primeros días del mes. Claro, hay temas urgentes, digamos. Eso hay que paliarlo de alguna manera y es lo ya. Me parece fundamental eso. Y fundamental lo que charlábamos recién, que es la vivienda. Y de la mano de eso va el trabajo. Tenemos que activar el trabajo en Junín, tenemos que activar la mano de obra y tenemos que activar la vivienda. Y también algo de lo que nadie habla, que a veces parece un tema menor, pero no lo es, que es la cuestión cultural. Porque Junín ha, de alguna manera, retrocedido en materia de cultura popular, de festivales, de espectáculos. Sí, tal cual. Hemos tenido solo Cultura Campo, que ha venido, pero que venía de provincia, como charlábamos recién. Como las obras de provincia de Nación venían, se realizaban. Bueno, el tema cultura... Pero que es una franquicia, un festival que viene... Se realizaba de afuera, exacto. Nosotros lo que hay que activar es el teatro. Hay que activarlo porque la verdad que tenemos artistas que son espectaculares, pero también necesitan de una mano del Estado porque solos no pueden, porque... Si no, no dan los números a veces, ¿no? Por supuesto, porque tenemos gran cantidad de artistas, tenemos grandes funciones, pero la verdad es que se quedan sin combustible. Porque les queda... no les rinde económicamente, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahí me parece que tiene que estar el Estado fomentando, dándole una mano, con diferentes proyectos. Y fundamentalmente la educación también, ¿no? Claro, claro. Que eso a Junín, económicamente también le deja, creo, un circuito económico importante. Claro, claro. Más allá del polo educativo que puede llegar a ser Junín, que es hoy en día con la facultad, que bueno, la verdad, es un gran avance que hemos tenido como juninenses. Es un tema provincial y nacional. La educación también es municipal, pero donde se ha avanzado también muy poco, ¿no? Esa famosa revolución de la educación que propuso Esteban Burrich en su momento, bueno, nunca se materializó, lamentablemente. Y era justamente un lugar donde quizás cambiemos, podría haber generado cambios, ¿no? Sí, tal cual. Para mí hubo un gran retroceso en lo que es el sistema educativo. Pero bueno, esperemos que se visoren aires de transformación y que los juninenses también podamos traer y continuar con los proyectos nuestros, con los proyectos del Intendente, obras a Junín. Pero fundamentalmente hay que poner en marcha la actividad. Y el gobierno de Junín, el gobierno municipal puede hacer mucho, como hablábamos recién, el tema de lotes. O sea, no va a poder dar los créditos, porque por supuesto que no tiene las arcas económicas, pero sí puede activar y llevar adelante diferentes gestiones que faciliten estas cuestiones, como así también las bolsas de trabajo, activarlas. Pero esto se hace con el diálogo, se hace con el consenso, pero no de una forma en los medios, sino dialogando de verdad, charlando de verdad, escuchando las propuestas, tratando los expedientes de la oposición y de los particulares que lo presentan. Esto solo no se hace. Me parece que ya está más que visto que se perdió, perdieron en Nación, perdieron en provincia. Bueno, tratemos que el poder de la mano todos juntos para brindarle a Junín todo lo mejor. Carolina Echeverría, muchas gracias. Gracias a vos y un saludo grande a toda la audiencia. Muy bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Reporte Especial y como siempre decimos al término de cada programa, esperemos que esto sea para mejor. Muchas gracias.